Organización territorial. Artículos principales. Comunidades autónomas de España, provincias de España, historia de la organización territorial de España y capitales de comunidades autónomas de España. España es una nación organizada territorialmente en 17 comunidades autónomas y dos ciudades autónomas. El título séptimo de la Constitución establece la organización territorial del Estado en municipios, provincias y comunidades autónomas. Estas son competencias para gestionar sus propios intereses con un amplio nivel de autonomía. Poderes legislativos, presupuestarios, administrativos y ejecutivos en las competencias exclusivas que el Estado les garantiza a través de la Constitución y de cada Estatuto de Autonomía. Aunque Navarra no se constituyó propiamente en comunidad autónoma, siendo una comunidad foral y no habiendo desarrollado un Estatuto de Autonomía, sino articulando un amejoramiento de sus fueros tradicionales, es considerada comunidad autónoma a todos los efectos, según la interpretación del Tribunal Constitucional. Cada comunidad autónoma está formada por una o varias provincias, haciendo un total de 50. Desde 2003, se ha adoptado la nomenclatura de las Unidades Territoriales Estadísticas, o Unidades NUTS, de tres niveles, con fines meramente estadísticos basados en las normativas europeas y fijados por el Eurostat. Las 50 provincias españolas y las dos ciudades autónomas se encuentran clasificadas en los niveles NUTS 3. Las 17 comunidades autónomas se encuentran clasificadas en los niveles NUTS 2. Y para los niveles NUTS 1 se han creado los grupos de comunidades autónomas. Reclamaciones Territoriales y Territorios en Distruta. España reclama históricamente la retrocesión de la colonia, actualmente territorio británico de ultramar, de Gibraltar, si bien se ha mostrado últimamente favorable a fórmulas de soberanía compartida. La reclamación comenzó desde el momento en que tropas anglo-holandesas tomaron la plaza en nombre del archiduque Carlos durante la Guerra de Sucesión Española, 1704, pasando posteriormente a manos británicas mediante el Tratado de Utrecht, 1713. La reivindicación, que incluyó operaciones militares, fue particularmente intensa durante el siglo XVIII. La anguideció durante el XIX y la primera mitad del XX y fue llevada por el gobierno franquista de la Organización de las Naciones Unidas durante la década de 1960. Allí, encuadrada en los procesos descolonizadores, España obtuvo el respaldo a su postura al reconocer las resoluciones al efecto, 2231 y 2353, que el proceso descolonizador debía respetar el derecho a la integridad territorial de España y que los intereses y no los deseos de los gibraltareños debían ser respetados. Vease Historia de Gibraltar. España no reconoce, sin embargo, la soberanía británica sobre el Istmo que une el continente con el Peñón. Por otra parte, Portugal no reconoce la soberanía española sobre la comarca pacense de Olivenza, que incluye los municipios de Olivenza y Záliga, cedida por Portugal a España mediante el Tratado de Badajoz de 1801. Las resoluciones del Congreso de Viena son interpretadas de forma divergente por ambos países. Mientras que Portugal estima que aquellas obligan a España a devolver Olivenza, España opina que se trata de una simple declaración de buenos deseos, sin capacidad resolutiva, razón por la que Olivenza siguió unida a España. Finalmente, España no reconoce las pretensiones de soberanía de Portugal sobre las islas salvajes. También la soberanía sobre el deshabitado Islote de Perejil se encuentra disputada con Marruecos. Aunque desalojada tras el incidente de la isla Perejil, 2002, por acuerdo entre ambos países no se encuentra sentada allí ninguna fuerza militar o policial, sin que ninguna de las partes haya renunciado a sus pretensiones de soberanía. Por otra parte, Marruecos reclama informalmente la cesión de los territorios de Ceuta y Melilla, así como las denominadas plazas de soberanía en el continente africano. Algunos movimientos irredentistas en Marruecos, como el partido Istiklal, reclaman la inclusión en el denominado Gran Marruecos de las Islas Canarias. Independentismo. Véase también regionalismo y nacionalismo en España. En España existen diversos movimientos políticos de signo independentista, ligados a nacionalismos periféricos, como por ejemplo el catalán, el gallego o el vasco, que reclaman la independencia de España de los territorios en los que son activos. Estos movimientos se dan principalmente en Cataluña, Calipria, Navarra y el País Vasco, donde existen partidos explícitamente independentistas como Esquerra Republicana de Cataluña, Unión Topo Malego, Aralar o Ea, respectivamente, así como los seguidores de la llamada Izquierda Versales, que no se desvinculan de ETA. Su última denominación formal es Batasuna, partido ilegalizado de España, pero legal en Francia. Por otro lado, partidos como la CIU, el BNGA y el PNV oscilan entre posturas autonomistas y abiertamente independentistas. Geografía. Artículo principal, Geografía de España. Situada en Europa Occidental, ocupa la mayor parte de la península ibérica y fuera de ella dos archipiélagos principales, el de las Islas Canarias en el Océano Atlántico y el de las Islas Baleares en el Mar Mediterráneo. Situada en Europa Occidental, ocupa la mayor parte de la península ibérica y fuera de ella, dos archipiélagos principales, el de las Islas Canarias en el Océano Atlántico y el de las Islas Baleares en el Mar Mediterráneo. Dos ciudades, Ceuta y Melilla en el norte de África. La isla de Alborán y una serie de islas e islotes se encuentran frente a las costas peninsulares, como las Islas Columbreches. Además, consta de territorios menores no continentales, como las Islas Caparinas, el Peñón de Vélez de la Gomera y el Peñón de Alucema, todos frente a la costa africana. En extensión territorial, es el segundo de la Unión Europea y el cuarto país de Europa, por detrás de Ucrania, Francia y Rusia, que es el mayor incluso teniendo en cuenta solo el territorio contenido en Europa. Los límites físicos de España son los siguientes, al oeste, Portugal y el Océano Atlántico, el Mar Mediterráneo al este, el estrecho de Fibraltar, Océano Atlántico y Mar Mediterráneo al sur, y los Pirineos junto con el Golfo de Vizcaya y el Mar Cantábrico al norte. Clima Partículo principal, clima de España. España tiene un clima muy diverso a lo largo de todo su territorio. Predomina el carácter mediterráneo en casi toda su geografía. Las costas del sur y mediterráneas tienen un clima denominado Mediterráneo de Costa que también posee el Valle del Guadalquivir. Temperaturas suaves, precipitaciones abundantes casi todo el año, excepto en verano. A medida que nos adentramos en el interior, el clima es más extremo. Nos encontramos con el clima mediterráneo continental, que abarca casi toda la península. Temperaturas bajas en invierno, altas en verano y precipitaciones irregulares, dependiendo de la posición geográfica. Por lo general, las comunidades occidentales reciben más precipitaciones que las orientales. Así pues, Galicia y el Cantábrico poseen un clima obreal. El clima mediterráneo, caracterizado por la abundancia de los precipitaciones durante todo el año, especialmente en invierno y en las temperaturas frescas. El clima de montaña se puede observar en el ámbito de Santa, donde llena de sabios, miloneos, altos puntos de la zona y sepérica, sistema neutral y por valleras de la calle. Así como en el ámbito de Santa y Canarias, donde se dan temperaturas bajas, y a los fríos, fríos y poquines, generalmente abundantes. Los climas áridos o semiáridos, menos de 300 milímetros anuales, los encontramos en ciertos puntos peninsulares del este, Almería, famoso el desierto de Tabernas, o el Parque Natural del Cabo de Gata, Nízar, donde se registran menos de 200 milímetros anuales, Granada, Guadix, Murcia, Alicante y Valle del Ebro, donde el efecto Foen es el principal causante de tan bajas precipitaciones. El carácter subtropical es característico de las Islas Canarias, con unas temperaturas cálidas durante todo el año y pocas precipitaciones, más abundantes en las islas occidentales. Sin embargo, este clima también se da en las terras europeñas de la península, Málaga, Granada, Almería, donde tienen temperaturas relativamente suaves durante todo el año, aunque las precipitaciones son algo más abundantes que en Canarias. Sistemas montañosos. Artículo principal, relieve de España. El relieve de España se caracteriza por ser bastante elevado, con una altitud media de 660 metros, y montañoso si lo comparamos con el resto de países de Europa, con excepción de Suiza, Austria y los microestados de Andorra y Lichtenso, cuya altitud promedio es bastante mayor. En la España peninsular, el relieve está en torno a una gran meseta central que ocupa la mayor parte del centro de la península ibérica y que tiene un año medio de 660 metros. Fuera de la meseta está la diversión del río Guadalquivir, situada al sudoeste de la península, y la del río Ero, en el oeste de la misma. Los principales sistemas montañosos son Pirineos, sistema ibérico, Cortillera Cantábrica, sistema central y cordilleras béticas, subbética y penibética. Picos con mayor altitud. Teide, en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, 3.718 metros sobre el nivel del mar. Mulacén, en Granada, 3.478 metros. Aneto, en Huesca, 3.404 metros. Veleta, en Granada, 3.392 metros. Posets, en Huesca, 3.375 metros. La Alcazaba, en Granada, 3.366 metros. Monte Perdido, en Huesca, 3.355 metros. Pico Marboré, en Huesca, 3.328 metros. Pico de la Maladeta, en Huesca, 3.309 metros. Pico Viñamala, en Huesca, 3.298 metros. Fauna y Flora, artículo principal, Fauna de España. Medio Ambiente, artículo principal, Medio Ambiente en España. Desde el año 1996, se han incrementado las emisiones de CO2 notablemente, cumpliendo de largo con los objetivos del Protocolo de Kioto, sobre emisiones generadoras de efectos invernaderos y contribuyentes al cambio climático. España es un país especialmente afectado por el fenómeno de la sequía. Durante el periodo 1880-2000, más de la mitad de los años se han calificado como de secos o muy secos. En la década de los 70, 7 años se han considerado secos o muy secos. Y 5 en los años 90. El cambio climático preluya para España gravísimos problemas medioambientales, agravando los rastros binóticos más extremos. Según el Premio Nobel de la Paz, Albor, España es el país europeo más visitado en los cambios climáticos. Por otro lado, Ban Ki-moon ha pedido a España un liderazgo todavía más activo en la lucha contra el cambio climático. Demografía. Artículo principal. Demografía en España. El Instituto Nacional de Estadística, INE, estimaba en 46.951.532 habitantes la población a 1 de enero de 2010, mientras que la población real a 1 de enero de 2009 era de 46.745.807 habitantes. Del conjunto de población estimada, 41.242.592 eran de nacionalidad española y 5.708.940 extranjeros, lo que representaba un 12,2%. La densidad de población, de 91,13 habitantes por kilómetro cuadrado, es menor que la de la mayoría de los otros países de Europa Occidental y su distribución a lo largo del territorio es muy irregular. Las zonas más densamente pobladas se concentran en la costa, el valle de Guadalquivir, el menor medida del Ebro, y la zona del área metropolitana de Madrid, mientras que el resto de los interiores se encuentra muy débilmente ocupado. Áreas metropolitanas. Al mismo lugar, áreas metropolitanas de España. La creación de entidades administrativas que agrupen a los principios que contribuyen en un área metropolitana está en manos de las comunidades autónomas. Según datos de los residuos en ciudades locales, a ocurrirse en los milongres, existían tres áreas metropolitanas constituidas, en la Comisión de Barcelona, Área Metropolitana de Barcelona, y dos en la de Valencia, Entidad Metropolitana de Servicios Traúdicos y Entidad Metropolitana para el Tratamiento de Resilos. El área metropolitana de Barcelona había sido suprimida en 1987 por la Generalitat de Cataluña. En cualquier caso, según estudios no oficiales, las áreas metropolitanas en sentido demográfico que sobrepasaban en 2006 los 500.000 habitantes son las siguientes. Área Metropolitana de Madrid 5.883.521 habitantes Área Metropolitana de Barcelona 3.150.380 Área Metropolitana de Valencia 1.810.663 Área Metropolitana de Sevilla 1.438.451 Área Metropolitana de Bilbao 949.939 Área Metropolitana Central de Asturias 857.495 Área Metropolitana de Málaga 844.371 Área Metropolitana de Alicante 725.395 Área Metropolitana de Zaragoza 688.643 Área Metropolitana de Vigo 659.632 Área Metropolitana de Granada 500.469 Área Metropolitana de la Bahía de Cádiz 621.712 Área Metropolitana de Las Palmas de Gran Canaria 628.590 Área Metropolitana de Santa Cruz de Tenerife 581.947 Área Metropolitana de Murcia 576.383 Distribución de la población por islas Islas de España por población Instituto Nacional de Estadística 2010 1. Tenerife 906.854 habitantes 2. Mallorca 869.067 habitantes 3. Gran Canaria 845.676 habitantes 4. Lanzarote 141.437 habitantes 5. Ibiza 132.637 habitantes 6. Fuerteventura 103.492 habitantes Séptimo Menorca 94.383 habitantes 8. La Palma 87.334 habitantes 9. La Gomera 22.776 habitantes 10. El Hierro 10.960 habitantes 10. Formentera 9.962 habitantes Duodécimo Arosa 5.000 habitantes 10. La Graciosa 660 habitantes 11. La Graciosa 14. Ons 78 habitantes 15. Tabarca 68 habitantes 16. La Toja 55 habitantes Véase también Islas de España Inmigración en España Artículo principal Inmigración en España En los últimos años España presenta una considerable disminución de la tasa de inmigración neta, dejando de poseer una de las mayores tasas de inmigración de Europa. En 2005, de 1,5% anual, solo superado en la Unión Europea por Chifre. En la actualidad, su tasa de inmigración neta llega solo al 0,99%, ocupando el puesto número 15 en la Unión Europea. Es además, el noveno país con mayor porcentaje de inmigrantes dentro de la Unión Europea, por debajo de países como Luxemburgo, Irlanda, Austria o Alemania. En 2005 recibió el 38,6% de la inmigración extracomunitaria hacia la Unión Europea, sobre todo de ciudadanos de origen iberoamericano, de otros países de Europa Occidental, de Europa Oriental y del Magreb. En 2009, un 12% de la población residente es de origen extranjero, con un mayor número de romanos, 796.576 personas, marroquíes, 710.401 y ecuatorianos, 413.715. Los ciudadanos de la Unión Europea representan 40,5% del total de ciudadanos extranjeros. Localidades principales Principales localidades de España Primero, Madrid La comunidad autónoma Comunidad de Madrid Población Recibio Civil Centro, Vicente Centro, Convise Centro, Convise Cu Centro, insanely 4.785 habitantes. Sexto, Málaga, en Andalucía. 568.030 habitantes. Séptimo, Murcia, en Región de Murcia. 442.203 habitantes. Octavo, Palma de Mallorca, en Islas Baleares. 405.318 habitantes. Noveno, Las Palmas de Gran Canaria. En Islas Baleares, 314.343 habitantes. Décimo, Pimbao, en Caipasco. 314.270 habitantes. Décimo, Alidad E. En Unidad Valenciana, 314.343 habitantes. Colecto, Córdoba, en Francia. Décimo, 7.640 habitantes. Técimo, Alidad Valenciana, en Castilla y León. 303.347 habitantes. Décimo, Cuarto, Vigo. Calicia, 297.244 habitantes. Décimo, Vigo. El Principado de Asturias. 277.559 habitantes. Décimo, Sexto, Hospitalet de Llobregán. Décimo, Sexto, Hospitalet de Llobregán. Décimo, Comunidad Valenciana, 314.470 habitantes. Décimo, Eniete, la Sexto, Hospitalet de Llobregán. La Comunidad Valenciana, 314.475 habitantes. Décimo, 414.475 habitantes. Décimo, Cabo de Asturias. Décimo, Cabo de Asturias. 214.480, 525 habitantes. ¡Gracias! La segunda lengua materna más hablada tras el chino mandarín y tercera si contamos los que lo hablan como segunda lengua. Se prevé que se afiance como segunda lengua de comunicación internacional tras el inglés en el futuro, y es la segunda lengua más estudiada tras el inglés. Por otra parte, el portugués, en algunas localidades fronterizas extremeñas, prácticamente ha desaparecido. Además, se hablan otras lenguas, que pueden ser oficiales en sus regiones de acuerdo con la Constitución o los Estatutos de Autonomía de cada comunidad autónoma. Ordenadas por número de hablantes, estas lenguas son Catalán, 9% de la población, cooficial en Cataluña e Islas Baleares. Es hablado también, sin estatus de cooficialidad, en la llamada Franja de Aragón y en la comarca de Carche Murciano. Oficialmente se denomina valenciano en la Comunidad Valenciana, donde también es cooficial. Gallego, 5% de la población, cooficial en Galicia. Es hablado también en algunas zonas de las provincias de Asturias, León y Zamora, sin estatus de cooficialidad. Euskera, 1% de la población, cooficial en el País Vasco y Tercio Norte, zona vascófona de Navarra, donde se denomina estatuariamente vascuense. Es hablado también en la zona mixta de Navarra, donde la euskera, sin ser oficial, goza de cierto reconocimiento y de forma muy minoritaria en la no vascófona. Occitano, cooficial en Cataluña. Es hablado en su variedad aranesa en los municipios del Valle de Arán, Lérida. También se hablan una serie de lenguas o dialectos románicos que no tienen estatus de lengua oficial, aunque según los casos sí diferentes grados de reconocimiento legal. Asturleonés, hablado en Asturias, llamado asturiano o bable, y reconocido por medio del artículo 4º del Estatuto de Autonomía que promueve su uso y protección. También es hablado en el norte y oeste de las provincias de León y Zamora, donde se conoce por el nombre de Leonés, término glotónimo que hace referencia a esta misma lengua, reconocida en el artículo 5º del Estatuto de Autonomía de Castilla y León. También hablada en el norte de Portugal, mirandés, donde sí tiene reconocimiento el estatus de lengua oficial. Por otra parte, existen varias hablas de transición entre el castellano y el diasistema lingüístico asturleonés. Entre estas hablas de transición encontramos en zonas de Cantabria al llamado cántabro, montañés o pasiego, y en ciertas áreas de Extremadura y sur de Salamanca al llamado alto extremeño. A principios del siglo XX, varios autores incluían estas hablas de transición dentro del mismo dominio lingüístico. Sin embargo, actualmente ya no se incluyen dentro del dominio lingüístico nuclear asturleonés. Aragonés Es hablado en todo el norte de Aragón. La Ley de Lenguas de 2009 regula el uso, la protección y la promoción del aragonés, dando a la lengua derechos como su uso en la educación, así como dirigirse con ella en las administraciones aragonesas. Se define como lengua propia original e histórica de la comunidad autónoma, si bien sin llegar a concederle el grado de cooficialidad. España ratificó el 9 de abril de 2001 la Carta Europea de las Lenguas Minoritarias o Regionales del Consejo de Europa. Economía Artículo principal Economía de España España es actualmente la decimosegunda potencia económica mundial, pero ha llegado a ser la octava, e incluso la séptima según el PIB nominal. La economía española es una de las más abiertas de la eurozona y una de las economías con más internacionalización en sus productos financieros, servicios, etc. Tradicionalmente, España ha sido un país agrícola y aún es uno de los mayores productores de Europa Occidental. Pero desde mediados de la década de 1950, el crecimiento industrial fue rápido y pronto alcanzó un mayor peso que la agricultura en la economía del país. Una serie de planes de desarrollo que se iniciaron en 1964 ayudaron a expandir la economía, pero a finales de la década de 1970 comenzó un periodo de recesión económica a causa de la subida de los precios del petróleo y un aumento de las importaciones con la llegada de la democracia y la apertura de fronteras. Con posterioridad, se incrementó el desarrollo de las industrias del acero, astilleros, textiles y mineras. En la actualidad, la tercialización de la economía y de la sociedad española queda clara tanto en el Producto Interior Bruto, contribución en 2005, un 67%, como en la tasa de empleo por sectores, 65%. Los ingresos obtenidos por el turismo permiten equilibrar la balanza de pagos. Desde que España ingresó como miembro de pleno derecho en la Unión Europea, las políticas económicas han evolucionado en función de esta gran organización supranacional, PAC, IFOP, etc. Agricultura. Artículo principal. Agricultura en España. La agricultura fue hasta la década de 1960 el soporte principal de la economía española, pero actualmente emplea sólo alrededor del 5% de la población activa. Los principales cultivos son trigo, cebada, remolacha azucarera, betabel, maíz, patatas, papas, centeno, avena, arroz, tomates y cebolla. El país tiene también extensos viñedos y huertos de cítricos y olivos. En 2005 la producción anual de cereales fue de 14 millones de toneladas, de los cuales 3,8 millones de toneladas fueron de trigo, 8,3 millones de toneladas de cebada, 4 millones de toneladas de maíz y 126.100 toneladas de centeno. La producción anual de otros importantes productos era Las condiciones climáticas y topográficas hacen que la agricultura de secano sea obligatoria en una gran parte de España. Las provincias del litoral mediterráneo tienen sistemas de regadío desde hace tiempo y este cinturón costero que anteriormente era árido se ha convertido en una de las áreas más productivas de España, donde es frecuente encontrar cultivos bajo plástico. En el Valle del Ebro se pueden encontrar proyectos combinados de regadío e hidroeléctricos. Grandes zonas de Extremadura están irrigadas con aguas procedentes del Guadiana por medio de sistemas de riego que han sido instalados gracias a proyectos gubernamentales, Plan Badajoz y regadíos de Coria, entre otros. Las explotaciones de regadío de pequeño tamaño están más extendidas por las zonas de clima húmedo y por la huerta de Murcia y la huerta de Valencia. Ganadería En especial, la ovina y la porcina tiene una importante trascendencia económica. En 2005, la cabaña ganadera contaba con 22,7 millones de cabezas de ganado ovino, 25,1 millones de ganado porcino, 6,5 millones de ganado vacuno, 3 millones de ganado caprino, 240.000 cabezas de ganado caballar y 131.000 millones de aves de corral. En España se produjeron cerca de 32 millones de kilos de miel en el año 2001. Silvicultura y pesca El corcho es el principal recurso forestal de España y en 2001 la producción fue de 57.581 toneladas. La producción de pulpa de papel y madera de los bosques españoles es insuficiente para cubrir las necesidades del país. La industria pesquera es menos importante hoy para la economía española que en tiempos pasados, a pesar de que ocupa los primeros puestos entre los países europeos tanto por el volumen de su flota como el de las capturas. La captura anual ascendió a 1,2 millones de toneladas en 2004 y estaba formada principalmente por calamares, merluza, sardinas, vico e isla Cristina, anchoas, puertos del Cantábrico, caballa, pescadilla, mejillones y atún. 26% de almadraba. España pesca el 60% de las capturas totales de la Unión Europea, casi 230.000 toneladas, siendo el segundo productor mundial. Desde hace unas décadas la acuicultura marina y continental ha tenido un gran desarrollo, destacando la cría de la dorada, lubina, mejillón, truchas, rodaballo y salmón. La producción total en 2003 fue de 311.287 toneladas. Minería. La minería española desde 1996 ha estado marcada por la reducción progresiva y obligada en la extracción de carbones, un cierto estancamiento en la minería metálica y el crecimiento constante de los minerales y rocas industriales, como celestina, sulfato sódico, sepiolita, fluorita, yeso, feldespato, pizarra, mármol, granito, cada vez con mayor peso en el sector minero. En 2003, la producción mineral anual en toneladas engloba unos 20,6 millones de carbón y lignito, 265.000 de mineral de hierro, 70.000 de concentrados de zinc, 2.000 de plomo, 6,5 millones de yeso y 2.409.554 barriles de petróleo crudo al año. En 2001, los principales productos mineros y energéticos fueron el lignito y la huya. Entre los minerales metálicos destacó el zinc y entre las rocas y minerales industriales, la sal común y las arzillas especiales. Las principales minas de carbón están en la provincia de Asturias y en el norte de la provincia de León. Los principales recortes de mineral de hierro se encuentran alrededor de Sintander y Bilbao. Almadén, en la provincia de Ciudad Real, fue muy productiva en la extracción de Mercurio. Y Andalucía destaca por la minería metálica, los más de la mitad de la producción del país.